qué pasa queridos proscris y proscrash la cosa está turbia ya lo podéis ver os dije que había alerta de viento y bueno recuerde todos los pequeñines más o menos un poco otro los puse en el suelo otros pues como siempre con su piedra otros aguantándose aquí maceta con maceta vale pero hoy he salido aquí y cuando he visto esto he dicho de mierda y efectivamente aquí estaba este tirado y recoge un poquito la tierra es el proyecto de hito retorcido el retorcito y bueno como podéis ver las raíces estaban de maravilla están realizando a tope está tirando pero esto es un problema vale así que venga vamos al lío pero vamos a trasplantar venga con el sueño de cerca y sigo pues mirad lo que me he encontrado ha sido este tirado en el suelo así todo como tumbado vale y me encuentro que tiene su pan de raíces aquí bien y el resto del sustrato que no estaba tan enraizado aunque habían raíces pero se han roto con el golpe pero bueno no no parece que ha sido mucho entonces le vamos a quitar los palos estos que lo aguantaban que ahora ya no van a tener sentido está alambrado no quiero deshacerle más el pan para nada vamos a quitar tierra de aquí vale y vamos al lío vale venga esto hay que taparlo ya no se ven muy secas no creo que haya sido mucho problema pero lleva quizá lleva toda la noche y todo el día hasta ahora que es por la tarde ya casi que se está haciendo de noche y me he dado cuenta vale venga que voy pim pam hace fresco hace mal día me he encontrado esto es un percal es una urgencia y digo venga digo lo voy a grabar muy rápido por si alguien le pasa vale pasos a seguir no voy a tocar más el cepillón para nada ni mucho menos vale lo que pasa es que ya esté el año que viene en vez de trasplantar lo voy a trasplantar ya y aquí se queda de acuerdo entonces le vamos a poner unos alambres a ver ahora ya se puede coger el cepillón con alambre y eso es lo bueno jolín esto rollo de alambre me cuesta deshacerlos tenemos un compañero por en algún grupo que hacía los dispensadores de rollo de alambre impresos en 3d y tengo ganas de pillarle uno a ver si si un día me pongo pero es que no me puedo gastar pasta estoy canino y no me refiero a perro vamos a ver venga alambre una cosa así el doble venga para el alambre lo típico cortamos dos trozos de alambre lo ponemos en cruz hacemos una equis con tres o cuatro vueltas bastará y lo doblamos para arriba el trozo a dejar en medio pues dependerá de lo grande que sea la maceta y de lo que podamos espaciar los alambres pero vaya no es muy indispensable da igual cuanto más separado es como que mejor te va a ser más fácil luego atarlo no pero también gastas más alambre porque necesitas más trozo aquí para hacerlo ancho venga esto ya está tenemos que mirar que quede un pelín cuadrado que no queden así flojos venga ahí está y entonces tengo el sustrato de los experimentos de sustrato que tenía la mezcla hecha y aquí que viene vale aquí esto por aquí lo plantaré un pelín más recto quizá o no 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 porque las ramas que quiero que crezcan ahora serán estas tiene que ir un pelín más alto tengo que cuidar mucho los brotecitos que tengo aquí porque son brotes débiles y quiero que cojan fuerza venga ahora le daremos un riego ya ni me ni lo mojo su sustrato por ahí sí que ha roto alguna raíz sobre todo grande pero no pasará nada sí que ha roto vale venga sustrato de la maceta me va a ir mal para echarlo mejor aquí ahí está se está poniendo el día feo eh ahí está se está poniendo el día feo eh vale se está poniendo el día feo eh venga pues lo centro y lo ato voy a atar directamente lo que es el cepillón este que tiene un poco tampoco lo voy a apretar a muerte venga este por aquí y yo creo que con esto hacemos cortamos los alambres que sobran y más sustrato ahora venga venga esto en teoría lo tenemos que evitar pero es verdad que a veces se hace prácticamente inevitable eh no depende bueno depende de nosotros sí pero hay veces que alguno aunque lo sujete no está tan sujeto como tú pensabas y pasa esto venga una vez que he puesto la tierra voy a palillearle un poquito poquitín mmm apenas nada simplemente para que no quede ningún hueco por ahí lo bueno de estos coladores es que si queda mucho hueco en la tierra lo ves venga y aún me faltará un pelín más de tierra porque me han quedado aquí raíces descubiertas y vamos a meter aquí otra apretada y lo pongo las puntas para abajo para no clavármelas cuando quitamos hierba o lo que sea vale y lo suyo sería ponerle un pelín de musgo aquí porque esto ahora está súper aireado vale vale tiene raíces aquí que le quedan un poco al aire pero oye eh esto ya está hecho el musgo se lo pondré mañana tiene un pelín de musgo aquí en el tronco y no puedo evitar ahí rascada que te va venga vale no tiene pinta de irse pero se le podrían poner incluso pues algún palillo y atarlo otra vez más que nada para que no haga fuerza vale a ver sería este verde que tenemos aquí no nos hace falta para nada ahí fuera meterlo aquí y clavar el palillo ahí y el otro aquí ahora que pasa que al tener ahora estos palillos aquí lo que me hacen es de apoyo vale cuando quiera hacer palanca lo voy a apretar un pelín más el alambre para que quede sujetado si se me marca esta rama ya me da lo mismo porque es de sacrificio hasta ahora no la he apretado para que no se me estrangulase pero ahora ya el crecimiento va a ser mínimo vale vale ahora con estos palillos aquí puestos si la rama quiere bajar vale el palillo se lo se lo impedirá o al menos un poco ahí no poder hacer palanca y no me arrancará el árbol del sustrato vale que es el peligro que que corre esto ahora aunque está el alambre pero los coladores son bastante flexibles y puede pasar eso vale que cuando está el alambre atado en un lado si lo aboya si flexa pues le vence aunque luego rebote luego vuelva a su sitio y luego vuelva a meter pero el daño ya estará desenterrado raíces o alguna historia nos mueve el sustrato vaya pues bueno ya está así que le he puesto un pelín más recto un pelín y este colador no vuelca este es más fácil que vuelque lo iba a meter en maceta de entrenamiento pero no mejor un contenedor un poco más grande y crecimiento vale así que nada le voy a dar un riego y se queda así y mañana le pongo musgo porque tiene muchas raíces por aquí fuera y ahora no es buen momento de perder raíces vale no queremos podar ahora mismo y bueno ya está no hace un frío excesivo pero sí que estamos llegando el otro día tuvimos un grado ya por la noche entonces un árbol ahora recién trasplantado por la noche lo tendría que dejar tapado seguramente lo pondré abajo vale resguardado de de las heladas que puedan caer y también quedará más resguardado del viento que será el problema que tendrá ahora que no le falte riego vale que no se quede el sustrato seco porque eso ayudaría a a tener problemas y ya está vale nada en especial está abonado del otro día con abono y aminoácidos ahora no le voy a poner nada y de aquí a una semanita pues le pondré unos aminoácidos para para darle ese puntito de que le ayude un poquitín vale aminoácidos con algas del amino spring de diego que yo creo que es muy buen recuperador para problemas así de estrés de los árboles y tal creo que les viene muy bien y nada esto tiene aquí una ramita que es muy importante menos mal que no le ha pasado nada aunque tiene más no habría llegado la sangre al río pero tengo que estar más atento porque la podría haber cagado y hubieran sido ya pues unos añitos de de trabajo a lo tonto vale y nada muchas gracias espero que no os pase pero si os pasa ya sabéis no romper el cepellón pelarlo lo mínimo posible volverlo a tapar que quede fuerte eso sí que no se mueva más y ya en primavera no lo vamos a volver a trasplantar o sea que ya tenerlo en cuenta si hubiera si fuera un olmo o algo un arce que quisiéramos hacer cortar raíces pues bueno podemos volver a trasplantar que no les sería un problema pero en estos así coníferas y tal esto es es una mierda hablando en plata vale venga un saludete y nos vamos viendo le voy a dar un riego chao un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo de la ¡Gracias! Señores, señoras, si no me equivoco, habemos nieve.